9 10 7 8 9 9 10 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 ¿Eso no fue chido? Se venís bien Esta tiene más maquillaje Tiene más pesas Me ha quitado una perrona Para ponerle la maquillaje, ¿cuánto dura? La laguera esta pegada con este con las locas Estas La de afuera esta pegada bien ¿Y esa que también? Si también se coloca La corte con las pijeras Las puches La de allá para que no se mirara No quise comprar Un alambrito blanco Y este ¿Y qué por esa madre? ¿Y qué más le vas a hacer? Nada ¿Qué es eso? Mira, ¿qué tendría? ¿Lónde, güey? ¿Lónde, güey? ¿Lónde, güey? ¿Lónde, güey? Estas vienen originales blancas Le puse esta, güey? Atrás también, ahí, al menos atrás Se las quité a las señas Y le puse esta, güey ¿Cuántos cobraron por esas? 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 ¡Lónde, güey! ¡Lónde, güey! Lónde, güey!